¡Suscríbete al canal! 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 causa, el motivo y la consecuencia por la cual no ha venido a la escuela ese niño, una maestra cubana de Cuba no sé qué le pasó pero en cualquier momento entra por esa puerta y me va a tener que explicar la causa el motivo y la consecuencia por la cual no vino a la escuela Buenas noches profe, buenas noches Lo único que ha cambiado es que te salió Bamba Di cuál es la causa, el motivo y la consecuencia por la cual no viniste a la escuela en el día de ayer Por eso ahora lo que pasó es que desde ayer mi papá se se quejó con mi mamá Paciencia No, no, paciencia tiene que tener el asno, paciencia paciencia para no mandármelo más abajo y decirte todo lo que te quiero decir porque qué tiene que ver que tu mamá se faje con tu papá para que tú no vengas a la escuela en el día de ayer Eso digo yo eso digo yo pero mi mamá se paga con mi papá y mi mamá cuyo el zapato mío nuevo esto lo hacíamos en cubo el zapato nuevo es lo único zapato nuevo y se lo tiró a mi papá No, ahora sí dame fuerza dame fuerza ministro de la educación dame fuerza porque no sé qué tiene que ver que su papá se faje con su mamá y que hay un zapato nuevo que tiene que ver eso para que tú no vengas a la escuela en el día de ayer No, no, que, 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 que me veí contra mí que tiró ese zapato mi papá se agachó y el zapato le dio al, al, al espejo Tú lo que quieres es que yo me ponga malita No, no, no Tú lo que quieres es que yo me desordene ¿Entiendes? Y te monte un San Jacqueline Arenal ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene que ver que tu mamá se faje con tu papá? Que tu papá con un zapato se lo tira a tu papá que tu papá se agache y que el zapato le dé al espejo y que el espejo se rompa para que tú no vengas a la escuela en el día de ayer Mira, hasta que te, de seminales el cuento déjate con A porque la... Sí, sí Es... No hagas leña de las bocas y olor ¿Qué tiene que ver? ¿Qué con...? Que el zapato le dé al espejo Mi, 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 mi mamá con ese zapato lo tiró a mi papá mi papá se agachó el zapato del espejo el espejo se rompió y no puede venir a la escuela ¿Pero qué tiene que ver que el espejo se rompa para que tú no puedas venir a rante? ¿Qué es el espejo donde yo... Yo me miro todos los días para ir para la escuela Me miré y no me vi y dije, no, me fui para la escuela No, yo lo mato ¡Me mato! Una... Una nochezaza, de verdad Una nochezaza linda Una... Quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que Mijail Mulcai es hijo de un gran actor Iván Mulcai Sí Iván... Bueno, conocido por todo Cuéntame el viejo que está... Pero está Porque a Alexino siempre le gusta saber Está... Está muy enfermo Está muy enfermo Dice que ya no contesta el teléfono de la casa porque si acaso es la muerte y entonces cuando coge el teléfono dice el número que usted ha marcado no está asignado ni no abonado y huelga Está malito, ¿verdad? Está malo Está enfermo, viejo Te mando un beso muy grande Este año me ha tocado viajar a Cuba continuamente para verlo y todo y para ver a mi papá porque igual pues uno tiene un solo padre Pero estás en otra Cuba Este es otro pedazo de Cuba Deja que vayas a Versailles Deja que conozcas Ya estuve Ya estuve Ya estuve Ya estuve Me tienen que dar chance de llevar los lugares baratos Oye, pues yo quiero invitarlos a todos que vengan al trail El viernes, sábado y domingo Viernes y sábado 9 de la noche El teléfono es 305-443-1009 Y el domingo a las 6 de la tarde En memoria tiene En memoria Que así era para las pruebas de matemáticas Él se la aprendía Igualito como tú Y luego me la dictaba Mentira Se la daba para que se la aprendiera Y no cogía 100 Ni así Me place mucho que estés aquí Y me place mucho que puedas estar En un momento donde a mí la vida Me está sonriendo tanto Y decirte Ven este programa Que es tu programa Y comparte conmigo Te dije que te iba a decir una cosa hoy Y te lo voy a decir en cámara Adelante de todo el mundo Han pasado 20 años Pero desde hace 20 años para acá Nunca más He vuelto a tener un amigo como tú Nunca más Mijail Mulcahy Yo me voy A una integración Tú te quedas Que tú no tienes que hacer esto Espérate, espérate No me puedo llevar esto Porque es el... No me puedo llevar esto 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 Gracias por ver el video.